El sueño de entregar verdaderas oportunidades a los alumnos que han demostrado tener ganas y compromiso por el estudio ya es una realidad. El Liceo Bicentenario Nacional de Excelencia de San Bernardo abre sus puertas a los alumnos vulnerables de la comuna y de la provincia del Maipo a partir de marzo de 2012. Un proyecto cuidadosamente elaborado y gestionado por la Alcaldesa de San Bernardo Nora Cuevas Contreras y la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. Una moderna institución de enseñanza escolar gratuito con profesores altamente capacitados y comprometidos con el trabajo en aula, apadrinado por el Instituto Nacional y que otorgará formación escolar integral, centrado en un proyecto educativo científico humanista y laico con inspiración cristiana. Lineamientos inspirados en la búsqueda de dos objetivos fundamentales, formar buenos ciudadanos con valores y principios sólidos y formar alumnos con proyección universitaria para aportar al país futuros profesionales. Si hablamos de las características en infraestructura, debemos destacar en primer término que el establecimiento se ubicará en calle Bulnes con Nogales, sector Plaza Guarelo, lugar donde se invertirán 802 millones de pesos para dotar el recinto con modernas instalaciones, con tecnología de punta para el trabajo individual y grupal. Así también se ha considerado la construcción de un moderno auditorio, espacio multifuncional que cobijará las diversas manifestaciones de la comunidad educativa. Otro aspecto sustantivo es la implementación de la Biblioteca del Liceo, espacio de reflexión y de investigación para los alumnos. En síntesis, el Liceo Bicentenario de Excelencia destaca por la calidad de sus instalaciones y lo versátil de sus espacios, los cuales están diseñados para ofrecer las mejores condiciones para el proceso de enseñanza, aprendizaje y convivencia escolar. Pueden postular alumnos vulnerables de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares de toda la comuna de San Bernardo y de la provincia del Maipo, que tengan nota promedio mínimo 6 en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias sociales, para postular a los tres niveles, vale decir, los niveles de séptimo, octavo y primero medio. ¿Cuáles son las etapas de selección de los alumnos y cuántas vacantes hay disponibles por nivel? Tres son las etapas de postulación. La primera corresponde a la preselección, la cual se realizará entre el 16 y el 23 de septiembre, ingresando al sitio web corporativo www.corsaber.cl y en el sitio web del Liceo de Excelencia de San Bernardo en www.liceobicentenariosanbernardo.cl La segunda etapa, entrega de documentos y aplicación de exámenes de lenguaje y matemáticas, se realizará entre el 26 y el 6 de octubre. La tercera y última etapa, contempla entrevistas personales a los alumnos y se realizará entre el 20 de octubre y el 27 del mismo mes. Finalmente, los resultados del proceso de selección serán publicados el 10 de noviembre en el sitio web corporativo www.corsaber.cl y en el sitio web del Liceo de Excelencia en www.liceobicentenariosanbernardo.cl en donde además se publicarán los pasos a seguir del proceso de matrículas de las 90 vacantes por nivel que considera el Liceo de Excelencia para el año 2012. A la fecha se han realizado tres sesiones masivas de difusión, ocasión en la cual han participado autoridades como el Coordinador Nacional de Liceos de Excelencia Alan Wilkins y la Alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas Contreras. 1.500 personas, alumnos y apoderados de 30 colegios municipales de San Bernardo participaron de entretenidos desayunos informativos realizados en el Rotary Club de la Comuna. Paralelamente, se trabaja en la elaboración de un calendario de charlas para alumnos, profesores y apoderados de los establecimientos escolares en las comunas Tepayni, Calera de Tango y Buin. Así que usted ya lo sabe. Para obtener información del modelo educativo del Liceo de Excelencia San Bernardo y de su proceso de postulación año 2012, ingrese al sitio web de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo en www.corsaber.cl y en el sitio web del Liceo en www.liceobicentenariosanbernardo.cl Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia San Bernardo La oportunidad que merecen los alumnos talentosos. La oportunidad que merece la cuenta 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 el. Gracias.